¿Qué tal amigos de InfopowerEcuador.es? Estamos renovados y ahorita nos encontramos aquí con el economista Juan Pablo Herrera, celebrando las fiestas julianas como se deben. Él es el administrador del centro, el Garzocentro Shopping Center, ¿no? Entonces, cuéntanos ahorita estas iniciativas que se está realizando cada semana este centro comercial. Bienvenido a InfopowerEcuador. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes en el tercer festival de comida típica huayaca. Bueno, como les comenté, este es el tercer festival que estamos realizando en Garzocentro, precisamente festejando la fiesta de Guayaquil. Ya con mucho gran éxito y aceptación aquí en el norte de Guayaquil a todos los moradores de La Garzota, Sauces y Alborada y demás lugares de Guayaquil que ya conocen que este es un sitio de encuentro para la familia. Y al mismo vamos a hacerme un paneo, señor director, vamos a hacerme un paneo aquí de todos los platos exquisitos que ofrece el Garzocentro y sus diferentes locales. Así es, los platos típicos de Guayaquil pueden degustar de seco de chivo, seco de gallina, caldo de salchicha, fritada, yapingacho, guatita, encebollado, chuletas, moro, arroz con menestra. Bueno, son una infinidad de platos típicos de la costa ecuatoriana, ceviches, bollos, corviches, de todo. Están participando locales del patio de comidas, como finas hierbas, el chef, jamaica, el toque. Son varios locales, corviches, el vita, son locales que precisamente preparan comidas típicas de Guayaquil y de todo el Ecuador. También he visto en los anuncios que ustedes promocionan mucho en las redes sociales, que organizan premios a la gente que asista a este tipo de eventos que se están innovando ahorita en el Garzocentro. Bueno, precisamente sí, los platos típicos de la costa ecuatoriana, como son los ceviches, el arroz con cangrejo, la ensalada de cangrejo, todo lo pueden encontrar aquí en Garzocentro Shopping Center. Y bueno, es verdad, todos los eventos que estamos realizando acá en Garzocentro, siempre entregamos un plus a la familia, como es el caso de premios, concursos, juegos infantiles para que los más pequeños también disfruten. Entonces, ya no me queda más que invitarlos. ¿Qué se viene en eventos? Esto es por la fiesta juliana, eventos a futuro. Claro, bueno, tenemos eventos sorpresas para el mes de agosto, tenemos el evento de las artes, tenemos eventos en el mes de octubre, también por la fiesta de Guayaquil, la independencia de Guayaquil. Este, tenemos eventos en noviembre, eventos en diciembre, en cada época del año hemos preparado sorpresas para todos los guayaquileños, en especial para todas las familias ecuatorianas. Bueno, ya saben, cada mes van a haber sorpresas aquí en Garzocentro Shopping, ya todo renovado. Ustedes tienen que venir para que vean toda la transformación que está ahorita generando este Shopping Center, porque ya yo veo por todos lados y esto aquí es un éxito total. Había la gente en familia, hay juegos para los niños, entonces la invitación está hecha a mis queridos amigos de InfopowerEcuador.es. Para ustedes estuve reportando Felipe Sedeño y Casa. Muchas gracias por todo. ¡Gracias!